Este es mi ritmo, esta es mi salsa, la que sigue todo el mundo, la que hoy por hoy arrasa. Mueve ese esqueleto, sígueme en la guasa, que yo te llevo la receta de mi cocina hasta tu casa. Si quieres que el día te vaya bonito, vete al mercado dando un paseíto, entra contento, temprano, jajay. Saluda a tu vecina, muy buenas, ¿qué hay? Nada de prisas, ni estrés, ni cuatro. Comerás como un señor si te lo curras un rato. Muy buenas, queridas amigas, amigos y queridas familias. Con una calabaza, con dos en este caso, hay que ver qué cosa más curiosa. Lo tengo hace años, ¿verdad? Mírales al público, mirad qué cara más simpática. Una calabaza, otra calabaza y un poquito de movimiento. Muy bien, bueno, vamos a dejarle aquí al bichito. A ver, tú dónde puedes aguantar bien, aquí. Ala, venga, quédate ahí. Así. Dejamos aquí las gafitas, nos lavamos las manos y arrancamos. Vamos a hacer alubias blancas con rabo. Vais a ver qué recetón. Voy a poner el gorro. En la cabeza. Ahí. Sujetando el cerebro. Bueno, Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos. Donante de Órganos, España. País pionero. Pionero, bueno, número uno en el mundo en donantes de órganos. En alguna cosa tenemos que estar bien y ahí estamos a la cabeza del mundo. Qué importante que seamos el número uno en donantes de órganos, España. Nos honra a todos eso, a todos. Y hombre, todo tiene sus riesgos, pero el donar órganos salva, yo creo que muchas vidas, muchas vidas. Y a los doctores y doctoras que se dedican al tema, un abrazo muy grande. Y a todos los donantes. Perfecto. Pues nada, es una cosa que siempre me ha llamado la atención, que seamos número uno en el mundo en donar órganos. Qué importante me parece. Bueno, mirad, vamos a preparar unas alubias blancas. Pero primero vamos a cocinar con el rabo. Pero primero vamos a hacer las verduras. Dos cebolletas, zanahoria, pimiento verde, tres ajos y un tomate. Bien, lo primero, poner en esta olla rápida, así, un chorro de aceite de oliva virgen extra. Y aquí vamos a rehogar las verduras. Entonces, ya sabéis que siempre os animo a rehogar las cosas porque siempre sale todo lo rehogado, enriquece las comidas. Tres dientes de ajo, dos cebolletas, una zanahoria, un pimiento verde y luego un tomate peladito y en trozos. Primero, voy con los ajos. Va. Un pequeño puñetazo. Ahí. Venga. Ya vamos poco a poco todos, ¿eh? Ya vamos, venga. Nos está costando, ¿verdad? Y nos va a costar más. El verano va a ser distinto a todos los veranos anteriores. Pero bueno, ya volveremos a la normalidad. Este verano va a ser un poquito... Sí, porque siempre se oyen noticias de repuntes del bichito este maldito que nos ha invadido el mundo. Nos ha invadido el mundo, ¿eh? Es increíble. Bueno, pero cuidándonos un poco todos, pues iremos mejorando. Tres dientes de ajo a la olla. Cebolleta. Voy a guardar estos rabitos verdes, los voy a guardar para otra cosa, ¿eh? Esto lo reservo ahí. Los bigotitos a orgánico. Abrimos la cebolleta y esto simplemente así, troceado y cortado así, ¿eh? Que los franceses llaman embrunoise. Ahí. Nos va a salir un plato impresionantemente bueno. Muy fácil de hacer. Y como siempre os digo, muy barato. La legumbre es algo que no tenéis que dejar de tomar, legumbre. Con la legumbre, una familia que se alimenta con dos o tres días a la semana. Un día con legumbre, bien sean alubias blancas, alubias rojas, alubias negras, pintas, garbanzos, lentejas. Se puede hacer una variedad importante. Y en la variación está el gusto, ¿eh? Y en este caso ya veis, acompañado de una buena porción de verdura, le hemos añadido las dos cebolletas, los tres dientes de ajo. Pelamos la zanahoria. Luego tengo otras dos zanahorias presas para hacerlas luego al vapor para acompañar, para darle un toque de color al final. Ya vais a ver, lo vamos a hacer muy sencillo, ¿eh? Todo sencillo, como hacemos todos los días. Yo siempre lo que procuro es que lo que hagamos, luego seáis capaces todos de hacerlo en casa, ¿eh? Cortamos la zanahoria. La picamos y añadimos a la cebolleta y al ajo. Me falta el pimiento verde y el tomate. La zanahoria, para adentro. En mi casa se consume mucha zanahoria también, mucha. Yo todos los días también cocino algo con verduras, todos los días. Las pepitas fuera. Pimiento verde. Pimiento italiano le llaman a este. Ahora ya han empezado aquí los pimientitos, tipo pimiento de guernica. Esos que son tipo del padrón, pero que no pican aquí. Los que hay en la guifuzcoa, guibizcaya, pimiento tipo de guernica, es un pimiento verde pequeño, muy agradable de comer y que no pica. Han empezado también las guindillitas, que aquí solemos comer muchas fritas guindillas, muchas guindillas. En los bares ponen muchos bares de aperitivo. Y en muchos restaurantes también ponen de aperitivo. Yo recuerdo que en una época solía poner plato de jamón con guindillas frititas encima. Y el jamón con el calor de las guindillas recién fritas, muy interesante también combinación. Bueno, mirad el tomate, un tomate maduro. Lo pelamos con el pelador de tomate, tengo los dos. Sí, más fácil con el pelador de tomate, que ese es que tiene estrías. Se pelan muy fácil. Porque luego así no tenemos que colar la salsa. La trituraremos, pero no la colaremos. La magia de hoy está en que vamos a hacer las alubias con la salsa que va a salir aquí de las verduras y el rabo. Estaros un poquito atentos, que le vais a pillar enseguida el truco a este plato. Le quitamos el rabito, así con una puntilla. Ahí. Esto a orgánico. Así os voy limpiando un poquito. A orgánico. Mirad, y ahora el tomate lo abrimos. Hacemos trocitos y lo añadimos a las verduras que tenemos en la olla. En una sartén que tengo aquí en el fuego, voy a dorar el rabo antes de introducirlo dentro. ¿Veis? El tomate llega para adentro también. Y ya tenemos toda la verdura en la olla rápida o olla exprés. Que siempre vais a cocinar mucho más rápido con la olla exprés. Si en una cazona normal lo vais a poder hacer también. Pero claro, el rabo en lugar de hacerlo en 35 o 40 minutos, vais a necesitar dos horas. Y eso sí que me parece un poco demasiado tiempo para estar atentos en la cocina. Ahora, aquí ahora, le doy calor a esta sartén. Pongo un chorrito de aceite aquí, doro, salpimentado el rabo. El rabo lo guisaremos aquí, en esta cazuela, pero una vez dorado. La verdura pochada, el rabo dorado. Y con un poquito de vino blanco vais a ver cómo vamos a cocinar. Mirad, rabo de ternera. Lo salamos. Luego en el plato desmigaremos el rabo. Pero bueno, eso ya lo veréis luego. Así, mirad. Ahora fuego aquí, dorar el rabo. Es lo que vamos a hacer. Esperarme un poquitín. A que estas verduras se me pochen y este rabo se me dore. Y luego continuamos. Venga. 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 Bueno, tenemos las verduras pochadas. El rabo doradito. Entonces introducimos el rabo dorado en las verduras. Los cuatro trozos de rabo. Ahí a las verduras. Bien. Ahora le añadimos al rabo con las verduras un vaso de vino blanco. Y una cantidad de agua, pues como medio litro más o menos, un poquito más, para que se cocine el rabo aquí en 40 minutos. Mirad. Cubrimos así. Ahí, cubierto el rabo con las verduras. Bien. Ponemos pizca de sal, porque el agua es muy sosita. Tapamos la olla. Ahí. Cuando empiece el vapor, lo vamos a tener 40-45 minutos. No, 35-40, más o menos. Y el rabo estará guisado. Vale. Ahora, bueno, vamos a esperar. Os voy a enseñar un par de cositas que tengo aquí en la pantalla. Yo, todos los años, los que me seguís, sabéis que hay un castaño que suelo sacar cuando están las castañas, cuando se está abriendo. Bueno, pues ahora todavía no han salido las castañas. Pero vais a ver cómo tengo las hojas de este castaño. Os digo, mirad. Muy buenas. Mirad este castaño. Todos los años le hago seguimiento. Ha echado las hojas nuevas, como veis. ¿Eh? Y bueno. ¿Qué hojas más bonitas? Cuando empezarás a hacer las castañitas, jovencitas, os iré enseñando. Le hago todos los años el seguimiento. Este es el camino de mi casa y es que me encanta. Me encanta. ¿Qué hojas más bonitas tiene el castaño? Unas hojas preciosas el castaño, ¿verdad? Yo me acuerdo que me solía hacer gorros con hojas de castaño. Bueno, pues ya iremos más adelante. Y tengo otra cosa. Aquí nos han mandado de Asturias. Vamos a ver. Tres fotos. Como he hablado de los aguacates, pues en Asturias, mirad. El árbol del aguacate. Bien. La misma persona, ¿eh? Dice que me sigue desde el año 91. Aquí ya los aguacates en el árbol a tope. Y aquí los aguacates que le da. Aguacate asturiano. Impresionante, ¿eh? Bueno, luego a ver si me dan los nombres de la señora que me ha mandado las fotos de los aguacates. Dejarme que se me cocinen el rabo porque luego sacaremos los trozos de rabo. Trituraremos la salsa. Le añadiremos las alubias. Volveremos a cerrar. Y en 10 minutos más tenemos una comida espectacular. Hemos empezado hablando de los trasplantes. Dice que el trasplante más habitual es el de riñón. Trasplante de riñón. Yo ya conozco bastantes personas que se han trasplantado riñón. Menuda suerte han tenido, ¿verdad? Que les hayan podido ceder un riñón. Bueno, mirad. Ya hemos tenido 40 minutos el rabo con las verduras. ¿Veis? Cocido, cocido el rabo. Aquí está. Con la carne tierna, tierna, tierna y sabrosa. La carne de rabo es riquísima. Es riquísima. Todo lo que está al lado del hueso, ¿verdad? Que suele ser muy rico siempre. Pues esto ya lo tenemos cocido. Lo reservamos aquí. Ahora lo que vamos a hacer es triturar esta salsa. Que es donde teníamos las verduras con el rabo. Antes de añadir las verduras. Trituramos. Bueno, también, día mundial de la bicicleta. Pero es impresionante la cantidad. Dice que hay 800 millones de bicicletas en el mundo. 800 millones de bicicletas. Y va a más. Porque estoy viendo que hay una cantidad de gente que anda en bicicleta. Bueno, bicicleta en plan deportivo es una cosa. Pero para el trabajo sería fundamental. Porque iba a ser todo mucho más limpio. Seguro, ¿verdad que sí? Trituramos bien esto. Venga, va. Ya lo hemos triturado. Siempre que utilicéis la batidora, lo primero, desconectar. Evitar los peligros. Muy importante, ¿eh? Bien. Esto a lavar. Y ahora que tenemos ya aquí, fijaros que en lugar de agua, qué caldo más interesante. Las verduras rehogadas. El rabo que se ha guisado ahí. Ahora las alubias que hemos tenido a remojo desde la víspera. Hoy son alubias blancas. Pero pensad que podéis hacer con cualquier tipo de alubia, ¿eh? Y alubias blancas hay de muchas variedades distintas también. Muy interesantes todas. Con toque distinto. Así. Ahora añadimos aquí las alubias que hemos tenido a remojo. Vamos a ver si le hace falta un poquito más de agua. Yo creo que no. Yo creo que va a estar bien así. Sí. Vamos a cerrar la olla. Ahí. Vale. Ahora, cuando empiece a hervir, cuando empiece a sonar la olla, le daremos otros 10, 12 minutos. Será suficiente porque las alubias han estado a remojo desde ayer. Vale. Y el último golpe que tengo yo ahora aquí. Yo antes había dicho que íbamos a hacer igual al vapor las zanahorias. Pero para hacer dos zanahorias en ronchitas, hirviéndolas un poquito aquí. Las ronchitas. Hirviéndolas con un dedo de agua. Así. Mirad. Estas dos zanahorias. Luego, para acompañar, para que se vea que tiene algo de verdura plan curioso. Pelamos estas dos zanahorias. Bueno, tengo un mensaje para todos los jóvenes, sobre todo jóvenes que hacen botellones en las playas, en parques. En parques de montaña. Yo no digo que no haya que los amigos jóvenes, chicos y chicas, grupos de 15, 20, que hagan un botellón un fin de semana. Pero, hombre, lo que sí les diría es que recojan todas las botellas, las bolsas de plástico. Que no sé, es que me da, me agobia, me agobia que la gente de 16, 18 años, 15, 16, 18, que vayan una tarde, una tarde noche de fiesta y que sean incapaces de recoger en las bolsas que han llevado y luego lo pongan en la basura, en el sitio que hay que poner. Eso nos demuestra que podemos seguir haciendo cosas, porque es que si no, no nos van a dejar ni, o sea, no es hacer botellón, no nos van a dejar salir de casa. No sé, un poquito de orden, ¿no? Me parece, de básico, me parece. Aquí hay un monte muy bonito, Pagoeta, en Zarauz, que es parque, natural. Y el fin de semana pasado, sé que han subido muchísimos chicos y chicas jóvenes. Y lo han dejado inundado de plásticos y botellas, inundado. Luego tienen que ir otros detrás a recoger. Detalle feo, ¿eh? Y lo mismo están haciendo, algunos están estudiando carreras. Y luego igual, lo mismo se hacen políticos. Se hacen empresarios. Se hacen cualquier cosa. Pero de momento, en una cuadrilla de 20, si no hay ni uno que recoja, están. Como dicen en Argentina, es que van al pedo. Es que no se enteran. Hay que enterarse. Mira, la zanahoria, pizquita de sal. Y me quedo, mirad qué sencillo, desmigando un poquito la carne del rabo. Mirad aquí, ¿eh? Bueno, y lo que os he dicho de las bicis, me parece importantísimo. Es que sea el tema más sostenible, ecológico, limpio, es asequible, no es caro, y mantenemos la atmósfera mucho más limpia. O sea que, si se puede ir al trabajo en bicicleta, mejor que mejor. En Zarauz, por ejemplo, lo de la bici está muy extendido. Es un pueblo llano, también tiene ventajas de ser un pueblo llano. A veces aparecen por cualquier lado. También, muchas veces, lo mismo invaden las aceras, que van en dirección contraria. Hay... Hay muchas cosas que hay que ir aprendiendo, ¿eh? Hay muchas cosas. Yo no sé, de joven... Yo como no tuve bici, igual tú también hubieses andado por dirección contraria, pero... Pero se me llama la atención. Educación vial, que les enseñen también en las escuelas. ¿Eh? Educación vial. Muy importante. Pero me da mucho placer cuando veo a todos los niños y niñas jóvenes. Y no tan jóvenes, pero jóvenes, pero ya desde los... Yo tengo yo nietas que con siete, ocho años van en bicicleta a la escuela. Van en bicicleta. Es un placer verles ir en bicicleta. Y los padres con los hijos pasean en bicicleta. Eso me emociona. Me emociona. Y lo que aprendes de pequeño no se olvida nunca. Y lo de andar en bici, muy importante. Y en capitales, se me hace más difícil. Yo cuando voy a Barcelona, voy a Madrid, que me toca ir de vez en cuando, y veo las calles, tanta gente, tantos autos, tantas motos. Pero de pronto empiezo a ver bicicletas y hay carriles bici. Muy importante que haya carriles bici, que se respete el carril bici. Pues eso es lo que nos va a demostrar que somos Europa de verdad. ¡Uy, qué buena pinta, por favor! Vamos a ver. Voy a probar de sal antes de servir, siempre con cucharita. Así. Cojo una alubia, un poquito de salsita. Perfecto. Perfecto. Pizquita de perejil picado. Ahí. Bueno, y por fin nuevas normas. Adiós a los plásticos, ¿eh? No lo van a quitar de la noche a la mañana, pero los cubiertos de plástico, los platos de plástico, las pajitas. El plástico, antes estábamos comentando aquí que cuando apareció el plástico, parecía que había sido la gran solución del humano. Y al final nos estaba comiendo el plástico. Nos estaba comiendo, pero de verdad, ¿eh? Digo, muchísimo cuidado, ¿eh? Los plásticos también cada vez hay que utilizar menos. y luego a la vez, a la vez estábamos diciendo, bueno, ahora, bolsas. por ejemplo, mi hijo Joseba, que tiene una pastelería, panadería, el Ja, aquí en Zaloc, en San Sebastián, y veo que todos los panes van en su bolsita de papel perfecta. Claro, y las demás panaderías también ponen como en unos zorritos de papel. Yo, yo no sé si, ¿de dónde se saca el papel? Del árbol, ¿no? Y ya nos estaremos preocupando de replantar árboles porque a la velocidad que estamos gastando papel, cuando empezó el confinamiento, ¿con qué rabia fue la gente por papel higiénico? ¿eh? Casi con rabia, ¿verdad? No sé, no sé. Pues para eso están los gobiernos, para gobernar. Ahora la zanahoria cocida, mirad, para darle un poquito de color y de vista, ¿eh? Así, encima. Mirad qué plato de alubias magnífico aquí, ¿eh? Entre una cosa y otra, charlando, nos hemos montado. Y a Monchi, Monchi es la que me ha mandado, o el que me ha mandado las fotos del aguacate asturiano, ¿eh? Un saludo, Monchi, Ramita Pergil, mirad, este plato, no me digas que no es un 10, legumbre con verduras y rabo, ¿eh? El que no le quiera poner rabo que no le ponga. Que no le ponga, pero, bueno, yo creo que alubias solas con verduritas hemos comido muchas veces. En este caso, rabo. No os olvidéis, algún día igual, igual no sois de rabo, pero el cuello de un corderito, un cuellito así de cordero metido dentro de las alubias, es un 10. Es un 10 sin ninguna duda. Mirad, lechugas limpias, las hojas y escurridas, un poquito de remolacha cocida, unos tomates sherry. Dice que va uno un día, una mañana temprano a jugar al golf, se levanta a las 6 y media y yo, jo, llovía. Todo inundado. Vientos de 100 kilómetros por hora y a la hora vuelve a casa y se mete en la cama en la cama de su señora. Se mete en la cama y dice, buh, está el día horrible. Digo, ¿cómo llueve? ¿Qué viento hace? Y yo, ay, el tonto de mi marido que se ha ido a jugar al golf. Ay, ya va. Bueno, pepinillo, tomate sherry, pepitas de calabaza, así, de crujiente. Ahí. Vamos a ponerle chispita de azúcar, perdón, de sal, gotita de vinagre y chorrito de aceite de oliva virgen extra. Y queridas amigas, queridos amigos y queridas familias, otro día que estamos comiendo, como los domingos, en el cielo. Comida sana, barata y potente. Os espero aquí, en Antena 3, la antena del ñañán. No, No.